¡Hola! ¡Hola Vídeo! ¿Cómo están? Bien, estamos regresando a Lima en el avión. Esta es Arequipa esta. A ver. Y vamos a volar. A volar, a volar, a volar. Vi un avión donde voló. ¿Sí? ¿Están contentas? Sí. Sí. Mira este avión. Y estamos contentas. Estamos contentas. Muy bien. Vídeo, mira. ¿Qué estás comiendo? Este no lo sé, pero mi papi sí. Muy bien. ¿Y tú, Coral? Comiendo papitas así. Comiendo papitas. ¡Dios! ¡Adiós! Adiós. Adiós. ¡Jусов triste! ¡Javo! Gracias.